Buenas noches a todos mis seguidores de Facebook, les acompaña la meteoróloga Sujeli López Belén, les estoy enseñando cómo está el panorama aquí en la región de Guaynabo, esto es en las afueras de nuestro estudio de Noticentro en Guapa Televisión y tenemos lluvia asociada al paso de una primera onda tropical que estaremos recibiendo esta nueva jornada y esta onda tendrá sus mayores efectos entre esta noche y el día de mañana lunes, hace unos minutos la lluvia estaba mucho más fuerte pero son aguaceros que de momento se han estado moviendo con rapidez así que han ido perdiendo intensidad conforme se va moviendo hacia el oeste, así que voy entonces a ingresar hacia el estudio para hablarles un poco de las condiciones del tiempo y me permiten y me cuentan también cómo se encuentran las condiciones del tiempo en su área, estoy por aquí cerrando la puerta de nuestro estudio de Noticentro para entonces mostrarles el área de trabajo, eso es lo bueno que tenemos esta puerta que nos da la idea de cómo están las condiciones del tiempo en el exterior. Bueno les comento que vamos a tener un periodo bastante inestable, una semana bastante lluviosa, son varios días, hoy comenzamos a recibir los primeros efectos de una onda que ya se estará, bueno van a comenzar a deteriorarse aún más las condiciones del tiempo en el periodo nocturno, permítanme entonces ponerle aquí la gráfica y acomodar el mapa para que puedan apreciar esta onda tropical que nos está afectando en estos momentos, o más bien nos está beneficiando porque está limpiando la atmósfera, recuerden que tuvimos el paso de una área de muy densa bruma en la zona y pues ya esa bruma se está retirando, se encuentra ahora sobre la región de la Española, República Dominicana y Haití y pueden apreciar que esas son dos ondas tropicales que estamos vigilando, esta primera que estamos recibiendo no tiene posibilidad de formarse ciclónicamente, si es una onda tropical que es bastante amplia, vigorosa en términos de lluvia, así que si nos va a dejar actividad de lluvia en el transcurso de la noche y la mañana de este próximo lunes, va a continuar con sus efectos este lunes y puede dejar una que otra inundación aislada, así que tengan eso presente, la otra onda que pueden apreciar allí que es el sistema de investigación 93L, es una onda pues que hoy se denominó a sí mismo un sistema que se está investigando por el Centro Nacional de Huracanes y que tiene probabilidad baja de momento de formarse ciclónicamente, los efectos de este fenómeno se harían sentir entre la tarde del día martes y el día miércoles, así que esos son los dos periodos por lo menos en la primera mitad de esta jornada, hoy domingo la noche, mañana lunes los efectos de esta, ya entre la tarde noche de lunes hacia el martes al menos hasta la tarde sería una tregua y aguaceros pues estarían formándose por la ayuda del calor del día, la zona montañosa, la brisa marina entre otros efectos y ya entonces entre la tarde de martes, noche de martes y el día miércoles tendríamos los efectos del sistema de investigación 93L, este fenómeno la probabilidad que tiene de formarse es baja para un periodo de dos a cinco días y de momento los modelos lo que están proyectando es que de ocurrir alguna formación sea al norte de Puerto Rico después del día miércoles, lo que más nos interesa de estos dos sistemas no es la oportunidad de vientos sino la lluvia que pueden dejar en la región y puede aumentar esas condiciones para que ocurran inundaciones, derrumbes y crecidas en los ríos, así que ocurre en estos momentos, tenemos sobre todo el ingreso de aguaceros dispersos en el este de la isla, voy a poner la imagen de radar en tiempo real para que podamos apreciar, está bastante tranquilo en el centro oeste de la isla, pero pueden ver la lluvia que les estaba enseñando aquí la región metropolitana es esta zona, esta fue la primera área que tuvimos con algo de viento y lluvia más fuerte y ahora mismo en la zona metropolitana, por lo menos acá en la región de Guaynabo, tenemos lluvia moderada y todo esto pues se está moviendo hacia el oeste, el noroeste, tenemos algunos aguaceros también en áreas costeras, entre Dorado, el municipio de Vegabaja, pueden apreciar que en el sureste está ocurriendo lo más activo, ¿eso fue un truen? Sí, se escuchan truenos, así que han estado generando algunos rayos, esta área de aguaceros de inestabilidad asociada a esta onda tropical, así que pueden apreciar aquí que tenemos aguaceros localmente fuertes entre el municipio de Fajardo, hacia la región de Naguabo, también llueven áreas como Macao, sectores del sur de la isla como Guayama, Patillas, parte de Arroyo, hace sectores del interior montañoso en esa zona sureste de la isla, pues tenemos allí una tronada dejando también actividad eléctrica, todo esto pues se está moviendo hacia el noroeste, se está moviendo generalmente rápido, pero justo estas áreas pues están ahora en ese periodo de transición de lo que es de condiciones del tiempo de aguaceros dispersos a movernos a un periodo mucho más lluvioso. Así que les muestro la onda tropical, como pueden ver la onda tropical es bastante amplia, la onda para que tengan una idea, esta es una típica onda tropical, aquí tenemos el eje de la onda tropical, lo dividimos al este del eje y al oeste del eje, lo que nosotros estamos recibiendo es la influencia de vientos del noroeste que está ayudando a que se desarrollen aguaceros y tronadas, lo más activo de la onda tropical está justo al este de ese eje, lo conocemos porque pueden ver que los vientos hacen como una curvatura y eso es una típica onda tropical, una onda tropical bastante estructurada, toda esta parte activa, o sea lo más lluvioso está ocurriendo justo en esta zona y se debe de quedar en las aguas del mar Caribe, pero mientras toda esta área de inestabilidad va interactuando con nuestra región montañosa en Puerto Rico, pues va a aportar a que tengamos una noche generalmente lluviosa, para eso les voy a poner aquí el modelo meteorológico de lluvia y pueden apreciar pues el horario, vamos a movernos acerca de las 7 y 30 de la noche, los aguaceros que están ahora mismo en la región metropolitana y la parte del sureste de la isla ya cerca de las 7 o 8 de la noche, pues estarían moviéndose hacia municipios, los del sur hacia áreas como Juana Díaz, la región de Calle, Salinas, Ponce y los del norte continuarían ese trayecto hacia por lo menos áreas como Camuy, la zona de Arecibo y vea entonces lo que ocurriría luego de la medianoche, luego de las 11 y 30 de la noche, panorama inestable continuaría en el noreste, pero entonces los modelos están proyectando un periodo generalmente lluvioso y de hecho ahora lo han estado cambiando, lo que es la corrida del modelo, antes tenían una banda de humedad bien inestable en esta región y ahora pues está poniendo esa banda las horas tempranas de la mañana del lunes en los municipios del este de la isla, vea toda la lluvia que estaría ingresando para la tarde del día lunes y mayormente entre el horario de la noche, el horario de la mañana del lunes y las primeras horas de la tarde, las áreas de interés son sur, sureste y mitad este de la isla, ya luego de las 2 de la tarde entonces los aguaceros estarían formándose en sectores del centro y oeste de la isla, generalmente podemos recibir cerca de 1 a 2 pulgadas de lluvia, esto puede dejar inundaciones localizadas en áreas susceptibles y todo esto está sujeto a cambios porque es una onda pues que está prácticamente interactuando con las aguas del mar caribe, con las áreas montañosas, así que aunque el modelo no me proyecte lluvia tan generalizada no la podemos descartar, especialmente en los municipios de la mitad este de la isla que son los más expuestos a la región inestable, o sea, asociada a la lluvia de esta onda tropical. Ya en el periodo de la noche del lunes, la madrugada del martes, cielo generalmente nublado, es lo que proyecta entonces el modelo meteorológico y para la tarde del martes efectos locales pueden aportar al ingreso de aguaceros aislados localmente fuertes en el sureste de la isla y tronadas en la zona de San Juan, área metropolitana, así como también la región noroeste de la isla. Ya entonces el miércoles nos estaremos moviendo a un panorama que va a depender de la evolución de este sistema, que es el sistema de investigación 93L. Este fenómeno está bastante distante de la región de Puerto Rico y de hecho podemos estimar cuán distante se encuentra desde nuestra área. se encuentra mucho más de 500 millas distante al sureste de Puerto Rico, cerca de 1000 millas distante y este fenómeno pues conforme vaya acercándose hacia el arco de las Antillas Menores, hacia esa región de las Antillas Menores, puede encontrarse viento cortante que puede limitar su formación. Así que dentro de esa región que ustedes pueden apreciar en color amarillo es donde por lo menos pudiera encontrar condiciones favorables para desarrollarse. La probabilidad de formarse es 20% en 48 horas y 30% en 3 a 5 días. Pueden ver que la región de Puerto Rico está dentro de esa área sombreada, lo que se refiere que pues estas áreas adyacentes, aguas del Caribe, aguas del Atlántico, adyacente a la región de Puerto Rico, pues también van a estar favoreciendo un poco lo que es una formación lenta de este fenómeno. Así que como les comentaba, 20% de la probabilidad en 48 horas y 30% en 3 a 5 días. Vamos entonces a apreciar que estaría ocurriendo luego, o sea, ya cuando este fenómeno comience a acercarse a la región de Puerto Rico, según el modelo europeo, pues no está proyectando algo formado. Aquí estaríamos hablando de una onda tropical generalmente robusta y pueden ver que hasta proyecta hasta que pierda intensidad o hasta se disipe. Esto sería miércoles 7 y 30 de la mañana y es porque estaría interactuando con vientos adversos en la alta atmósfera y eso pues limita la formación de los ciclones tropicales. Pero vea como en las horas de la tarde impulso de humedad y al norte de la isla, luego del miércoles, es que los modelos están proyectando formación de sistema tropical. Así que lo que estaríamos recibiendo serían los efectos de una onda tropical generalmente robusta. Ahora bien, luego del miércoles, cuando este sistema se aleje hacia el noreste, porque va a estar interactuando con un frente que sale de los Estados Unidos, se va a mover hacia el este, nosotros estaremos expuestos a esta región. Esta es la zona de interconvergencia tropical, mejor conocido como el ITCC, que es cuando los vientos del hemisferio norte chocan con los vientos del hemisferio sur y donde hay vientos que vienen de distintas direcciones y se encuentran, pues ocurre formación de nubes y de lluvia. Eso se le llama convergencia. Pues entonces esa área de convergencia estaría aportando humedad a la región de Puerto Rico, tanto los días jueves, viernes y de hecho hacia el sábado. Esta área de inestabilidad que pueden ver en el oeste del centro y oeste del Caribe se refiere a una vaguada a los altos niveles de la atmósfera, así que estaremos expuestos a humedad tropical por un impulso de humedad del sureste hasta finales de la semana y también efectos de vaguada, así que la probabilidad de lluvia va a ser bastante alta durante toda la semana laboral, o sea, ya estamos recibiendo efectos de una primera onda hoy domingo continuando en la noche y mañana lunes por lo menos hasta la tarde y ya el martes sería lluvia por efectos locales. Miércoles va a depender de la evolución del sistema de investigación 93L y desde el jueves en adelante entonces tendríamos este flujo de humedad desde el sureste, mucha humedad tropical que va a estar favoreciendo aguaceros en la región y entonces eso puede aportar a que ocurran inundaciones, algunos ríos crecidos. De momento pues no se ha contemplado vigilancia de inundaciones, pero estaremos atentos a los cambios en el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología. Todo va a depender de cómo vaya fluctuando la situación con esta primera onda tropical que sí, pues deja buenos acumulados de lluvia, puede preparar ese terreno para futuras inundaciones en caso de terreno saturarse lo suficiente. De otra parte, pues sepa que tenemos condiciones marítimas peligrosas que están tornándose peligrosas de forma gradual hacia este lunes con un evento de marejadas, por eso pueden ver esta región que se acerca a la costa norte de la isla de Puerto Rico, la región de las Antillas Menores, así como también la española. Así que por lo menos hasta el martes, esas condiciones marítimas peligrosas con oleaje entre 5 a 8 pies de altura, por lo menos las alertas que tenemos en efecto, esos boletines marítimos, tenemos un comunicado de corrientes marinas para todas las playas de la costa norte, este y parte del sureste de la isla. Esto continúa hasta la tarde del día lunes y la advertencia para pequeñas embarcaciones, aquellos que les gusta navegar, pues por lo menos sepa que estará peligroso las aguas distantes y profundas del Atlántico, del Caribe y en todas esas aguas costeras entre Puerto Rico y las islas de Culebra y Vieques, así que peligroso el mar, así que tengan mucha cautela. Voy a volver entonces a la gráfica donde aparecen estos dos fenómenos para que los puedan apreciar y entonces leer sus comentarios, a ver si tienen alguna pregunta. Por ahí ven a José Frank que me está acompañando, ya mismo se los presento. Sí, estoy aquí. Así que por acá sintoniza a Dalí Sonera, dice gracias por siempre mantenernos informados, siempre con muchísimo gusto, gracias por sintonizar. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar en estos últimos comentarios, así las puedo ver. Por acá también sintoniza a Richard Rodríguez, muchísimas gracias por sintonizar. Valentina Méndez dice, con razón, tanto calor. Y bueno, les comento que mientras tengamos ese flujo de vientos del sureste, que ya estará dominando la región luego del día martes, las temperaturas van a estar bastante calurosas, especialmente a lo largo de los municipios del norte de la isla. Podemos tener temperaturas que pueden fluctuar entre los 87 hasta los 91 grados como máximas y sensación de calor, sensación térmica muy cerca de 103 a 105 grados. Así que las tardes serán calurosas durante la jornada, siempre y cuando no tengamos esa cobertura de nubes y por supuesto no tengamos lluvia ocurriendo en la región, porque ciertamente la lluvia ayuda a que las temperaturas refresquen. Por acá sintoniza desde Arecibo, Marta Ivette Román, muchísimas gracias. Sintoniza Héctor Santiago, dice gracias por la información. También Junior Martínez desde mi pueblo, Sabana Grande, muchísimas gracias por sintonizar. Voy a ponerles entonces el radar para que vean la actividad de lluvia que estamos recibiendo asociadas a primera onda tropical. Por acá Evelyn Plaza dice deseosa de que caiga mucha lluvia en Ponce. Tuvimos un periodo bastante significativo de bruma y de hecho les quiero mostrar que por lo menos la calidad de aire, voy a buscar la información respecto a la calidad de aire para que puedan apreciarlo muchísimo, que ha mejorado en la zona. Esta mañana esa calidad de aire se encontraba de forma insalubre. Cuando es de forma insalubre este color significa que puede afectar tanto a personas que son sensitivas como personas saludables, ya que en el aire que respiramos existe la presencia de partículas tan y tan finas que nuestro sistema respiratorio no las puede filtrar y de esa manera se pueden alojar o depositar con facilidad en nuestros pulmones y a largo plazo eso puede resultar en problemas adversos a la salud. Así que por esa razón siempre es importante monitorear la calidad de aire y en el exterior utilizar esa mascarilla en ese tipo de eventos. Ese fue el caso que tuvimos en las horas de la mañana. Ya la calidad de aire ha mejorado muchísimo, varía entre buena y moderada, moderada en la región metropolitana, en áreas como Ponce, Mayagüez y buena para gran parte de la isla, especialmente las áreas montañosas. Y vea que impresionante lució este evento de Bruno. Les voy a mostrar por acá la gráfica para que puedan apreciar. Esto era lluvia que ocurría principalmente en las áreas montañosas de calle y en esas primeras horas de la tarde cuando comenzamos a sentir los primeros efectos de esta onda tropical. Este video es cortesía de nuestro fotoperiodista Quique Jiménez y pueden apreciar la lluvia que ocurría en esos momentos. Pero quién diría que en la mañana tuvimos un evento de esta manera. Este video es a través de un drone, cortesía de Rudy Mata, que es nuestro editor de aquí de Noticentro y me envió este visual bien interesante. Pueden ver que es un video de 360 grados, así que estamos dándole la vuelta. Eso es desde la región de Río Piedras, fue en las horas de la mañana y así se apreciaba el ambiente. Esa bruma muy, muy densa y que está tornando la calidad de aire insalubre. Y ya ha mejorado muchísimo la calidad de aire. Ahora se encuentra buena. Y les quiero mostrar el producto que también nos hemos estado guiando, el modelo, para este tipo de eventualidad. Permítanme poder acomodar aquí la gráfica para que ustedes puedan apreciarlo. Estoy aquí, a veces, pues pongo la computadora aquí al lado para que me ayude con información relacionada. Este producto es de satélite Copernicus, satélite Sentinel, producto Copernicus de la agencia espacial. Y se refiere al SO2 o dióxido de azufre que está siendo generado por la actividad volcánica de la región en Las Palmas. Esto se refiere a columna atmosférica y, sobre todo, sugiere mayor concentración en alta atmósfera, más de 5 kilómetros distante en altura. Y en la baja atmósfera lo que sugiere baja concentración. No se refiere a ceniza particulado, sino que se destaca como tal en el tipo de gas dióxido de azufre, que es un gas sin color y que no se puede medir a través de microscopios. Y, de hecho, el hecho de que no tenga un contenido de ceniza en ese producto tampoco es algo que se pueda descartar, porque existe la posibilidad de que las partículas de ceniza en el trayecto, desde la región de La Palma, cruzando el Atlántico, ese particulado va realizando distintas composiciones o reacciones químicas. Va modificándose y puede también tener cambios en su tamaño. Pueden ser partículas extremadamente finas que no sean capaces de ver a través de un microscopio común. Así que, por esa razón, pues es algo que se está estudiando por agencias pertinentes y que más adelante hemos tenido dos eventos. No es algo típico de la región porque normalmente eventos de polvo del Sahara de ese tipo de afectar dando la visibilidad ocurren entre los meses de junio y julio. Y estos dos eventos han ocurrido en octubre. Tuvimos uno el domingo de la pasada semana y otro el día de ayer y que ya se alejó el día de hoy. Vea que ahora el modelo lo que proyecta es que toda esa área de particulado se encuentra sobre la española y que eventualmente se estará moviendo sobre áreas como Cuba. Y entonces, la onda tropical que nos ha llegado a Puerto Rico, pueden ver que aquí no hay particulado porque aquí es donde se sitúa esa onda tropical y que prácticamente nos protege de esa zona de particulado. Así que, distante al norte, pues entonces tenemos ese particulado. O sea, ahora nosotros nos estamos preparando para un periodo generalmente lluvioso y estaremos despidiéndonos de la bruma. Y algo bien importante es que este tipo de modelo ha sido bien eficaz en el pronóstico. Ya desde la pasada semana estábamos observando la probabilidad de tener ese cielo brumoso, sobre todo comenzando tarde viernes, acentuándose el día sábado y alejándose el día domingo. Y así mismo ocurrió. Y ahora mismo se ha alejado hacia la región de la española, donde allí evidentemente la calidad de aire tiene que estar ahora afectada y que también vivan visuales de esa región de la República Dominicana. Yo creo que de hecho tengo aquí todavía algunos visuales me quedan de esa región que les puedo enseñar cómo estuvo la calidad de aire en la zona de la República Dominicana. Bueno, no lo... Insalubre también. Sí, tú tienes que estar de forma insalubre en esa región por el concentrado de la bruma. Así que no encuentro aquí el visual de la República Dominicana, pero en las redes sociales lo compartí y pueden ver en mis publicaciones anteriores pues toda esa actividad relacionada. Así que les vuelvo a mostrar aquí lo que estamos ahora recibiendo. Ya pues recuerden que la región de la República Dominicana lo que tenemos ahora es área densa de bruma y entonces ahora estamos recibiendo los efectos de una primera onda tropical que va a continuar hasta mañana lunes. Entre tarde lunes y el día martes, pues vamos a depender del calor del día, esos vientos chocando con las montañas, la brisa marina para la formación de aguaceros. Y entonces en ese periodo de la noche del martes hacia el miércoles vamos a depender de la evolución del sistema de investigación 93L. Luego del día miércoles, toda esta inestabilidad se ubicaría al noreste de Puerto Rico, así que nosotros tendríamos un flujo de vientos muy húmedo del sureste y eso estaría impulsando humedad sobre la región, efectos de vaguada, así que la probabilidad de lluvia va a estar bastante elevada durante toda la semana laboral y de hecho incluyendo el sábado y posiblemente el domingo, así que estén atentos a las condiciones del tiempo. Así que ya nos vamos despidiendo, por aquí les presento a José Frank. José Frank es uno de nuestros editores, él estuvo trabajando conmigo una de las segundas partes de la serie de los globos meteorológicos y también en mi página de Facebook ustedes pueden ver que hay una publicación destacada, que es un reportaje especial de los fuegos forestales de California. Bien interesante y José Frank ayudó en esa edición. La experiencia es genial porque uno tiene la oportunidad de aprender editando y eso de los fuegos forestales es tan interesante que en lugares de tanta naturaleza donde abunda tanto el verdor se afecte por esos fuegos y todo tiene que ver con la contaminación, así que seamos conscientes de lo que hacemos. Bien interesante. Pongamos en práctica el ambiente, démosle prioridad. Así es y gracias por, de hecho José Frank aprendió muchas técnicas gracias a Rudy. Rudy tiene que estar por ahí, siempre está pendiente de las publicaciones. Les enviamos saludos si está por ahí sintonizando. Saludito y... Que Rudy también ayudó en la primera parte de los globos meteorológicos. Un trabajo en equipo totalmente. Sí, bien interesante y aquí pues haciendo todos esos trabajos para llevarle la información de una manera diferente, interactiva, dinámica y sobre todo que sea educativa y nos prepare para lo que estamos viviendo, los efectos del cambio climático, entre otras cosas. Igual aquí sentadito, aprendiendo de lo mejor meteorológico a su gente. Sí, porque a José Frank le interesan mucho los temas de la ciencia. Así que gracias a todos los que estuvieron sintonizando. Recuerden que volvemos a las 10 de la noche con Noticentro fin de semana, con las informaciones más recientes respecto a estas ondas tropicales que estarán teniendo sus efectos en nuestra región de Puerto Rico. Nos esperaron una semana lluviosa, así que bien importante, esta semana, si usted encuentra carreteras inundadas, no las cruce, busque rutas alternas. Tan solo necesitamos medio pie de profundidad de esa agua acumulada en la superficie para que su vehículo pierda el contacto con la carretera. A un pie de profundidad podemos quedar varados. Inundaciones mayores y más se ocurren inundaciones repentinas, con sus corrientes pueden arrastrarnos. Así que nunca crucen una carretera inundada, siempre busquen una ruta alterna, siempre pongan su seguridad en primer lugar. De igual forma, si van a estar sacando esos videos y esas fotos respecto a la lluvia que estaremos recibiendo con estas ondas tropicales, también siempre pongan su seguridad en primer lugar. Así que les esperamos entonces a eso de las 10 de la noche con Noticentro fin de semana. Por allí veo una última pregunta de Apneris Liz Méndez. Dice, ¿en qué áreas caerán más cantidades de lluvia? De momento se está esperando que sean los municipios del centro y este de la isla. Cada día tendremos la oportunidad de recibir cerca de una a dos pulgadas de lluvia. Así que ese panorama es bastante favorable para que ocurran inundaciones en áreas aisladas. Así que continúen en sintonía. Yo, por supuesto, les sigo publicando también otras actualizaciones aquí en las redes sociales. Así que hasta pronto. ¿Se pone aquí? Yo tengo uno en mi caso. En mi caso.